En las Nazarenas se viene realizando una conferencia de prensa en donde participa el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, así como el hermano José Vicente, mayordomo del señor de los Milagros, de la hermandad que justamente está dando alcances con relación a lo que ya se inicia, el mes morado, y el paseo procesional a la imagen del señor de los Milagros. Escuchemos. ...de la décima tercera cuadrilla que le toca a su guardada el día 28. Y el pequeño recorrido que es el día primero de noviembre es el recorrido de despedida. Igualmente después de la misa que se celebra en la Avenida Tacna comienza nuestro recorrido. Avenida Tacna, cruzamos Jirón Ica, llegamos al Jirón Callao, ahí doblamos a la mano izquierda con dirección al Jirón Chancay y vamos a avanzar Jirón Chancay para llegar a nuestro local institucional donde la vigésima cuadrilla va a poner su placa cumpliendo las 20 cuadrillas en poner su insignia en nuestro balcón. cruzamos Jirón, Huancabelica, llegamos a Emancipación, ahí vamos a doblar a la mano izquierda, ingresamos a la Avenida Tacna para ingresar al santuario y de ahí ya nos despedimos de nuestro señor de los Milagros hasta el próximo año. Esto es lo que concierne a lo que es el recorrido procesional de este año, 2023. El hermano José Vicente, mayordomo de la hermandad del señor de los Milagros, ha estado precisando las rutas que tomará la imagen del señor de los Milagros en procesión los días sábado 7 de octubre, el 18 de octubre, que el recorrido también se inicia a las 6 de la mañana y en esa fecha estará recorriendo por el municipio metropolitano de Lima, también el arzobispado y palacio de gobierno, como también el Congreso de la República. El 19 de octubre estará recorriendo hospitales, como por ejemplo el hospital 2 de mayo y materno infantil, como el Almenara. También el 28 de octubre se realizará la misa a las 6 de la mañana y de ahí partirán a la procesión. Y el último día de procesión es el 1 de noviembre, en el cual se estará prácticamente realizando el último paseo procesional. Estamos ahora con representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Escuchemos. Creo que lo primero que sí me gustaría decir, y aprovechando las palabras del monseñor, es agradecer a Dios por estar acá reunidos en la hermandad. Luego creo que es muy importante decir que reafirmo el compromiso de la ATU en seguir trabajando en forma coordinada, no solamente con la hermandad, con la Municipalidad de Lima, con el INDESI, con la Policía Nacional de Perú. Eso vamos a seguir haciéndolo, porque creemos que este acto de fe que vamos a realizar es muy importante para todos nosotros, limeños y chalacos. De más quiero decirles que a todos los ciudadanos y ciudadanas que la ATU en coordinación con las autoridades, también con la Municipalidad, la Policía Nacional, vamos a hacer respetar las rutas que ya hemos planificado, los desvíos, para que todos que quieran poder asistir a la procesión puedan poder cumplir con su acto de fe. Y en ese caso comentar en general que, por ejemplo, a todos los fieles que desean acudir a la procesión pueden utilizar los servicios del Corredor Azul y Morado y descender en la Avenida Prolongación Tacna, perdón, cerca de la Avenida Pizarro y caminar unas cuadras hasta llegar al Templo. También podemos usar los servicios del Corredor Azul y podemos bajar en los paraeros de la Avenida Garcelazo de la Vega y sumarnos al acto religioso. Y recordar que las rutas del Corredor Morado van a circular con normalidad en la Avenida Bancay. Entonces esperamos que este acto religioso sea muy exitoso. Es un proceso largo, como comentábamos. Todo el mes vamos a estar muy atentos con todas las coordinaciones y el compromiso nuevamente de la institución en dar todas las facilidades a los fieles para que puedan acudir a este acto de fe. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras. Fueron las declaraciones de José Aguirre Reategui, presidente del ATU, quien ha dado detalles con relación al servicio de transporte público que se estará realizando en esos días. Con esta información retornamos a Estudios. María Jesús.